Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airo Lartenes de su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado El América de Cali, muchachos de suscríbete, activaron la campanita, háganlo porque van a tener la mejor información y los mejores premios, el sábado en el partido que ganamos ante Medellín, rifamos dos camisetas más del América, no hubo ganador porque no contestaron las preguntitas, pero ahí están acumuladas para el partido contra Envigado y seguiremos premiándolos, por ahora ustedes nos pueden ayudar a nosotros, like en este video, me gusta, me gusta, manita arriba, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales, compartan el video también, muchachos, se ganó, se ganó, somos primeros parcialmente, a la espera de lo que ocurra hoy en el partido de Cali contra Aguilas Doradas, muy buenas sensaciones, el profe Guima, de verdad, manejando lo que es la estrategia, la táctica, le dio un repaso a David González bastante, bastante grande, pero yo vengo a hablarles además de todo esto, de este, varias claves que está manejando Guimarães y que lo están llevando a que este equipo funcione de la mejor manera, les pasé por acá, la rueda de prensa, del sábado, luego hablamos, después del triunfo, uno se siente feliz, contento, mejor dicho, después de haber ganado ese partido, ¿sí o no? Y hay varias cositas que quiero analizar con ustedes, lo primero fue que Guima, en esa rueda de prensa habló de por qué ni Portilla ni Ramos empezaron a jugar desde el inicio, ya, y habló de muchas cosas importantes, hay algo que dicen que es que están conscientes en el equipo o en el cuerpo técnico de los minutos que tienen que jugar los jugadores, y ojo, esto es clave, esto es muy, muy clave, ya, que hay algunos jugadores que tienen que llevar de a poco, ustedes recuerdan el anterior técnico que no va a dar el nombre, pero es el mago de las seis letras, que el hombre hubo un momento en que empezó a apurar a los lesionados, y eso pasó con Nietzsche Sánchez, a los que regresaba, y terminó lesionándose otra vez, ya, ustedes decían la rueda de prensa, tengo que llevar a los jugadores de a poco, Ariancho llevaba mucho tiempo de no jugar, solo había hecho 50 minutos de fútbol, en el partido anterior yo lo pude haber metido, cierto, ante equidad porque ya estaba listo, y a Portillo igual, pero yo no voy a arriesgar a nadie, entonces esa es una clave muy importante muchachos, muy importante, que llegue y coja a Adriancho, y a Portillo los lleje a poco, porque sabe lo que puede ocurrir, y más con un jugador como Adriancho que ya tiene 37 años, y quedas por ahí y lo apuras, y se te lesiona otra vez, y se te lesiona, perdón, de gravedad además, entonces uno ahí queda mirando para el W y queda preocupado, y en el caso de Portillo viene una lesión que, de todas formas, es de cuidado, de rodilla, y meterle en un partido contra equidad, como estaban pegando y todo, imagínense, entonces vean el manejo que le está dando, con Darwin Quintero, fue claro, nosotros nos preguntábamos en la transmisión, por qué Darwin no había tenido ese buen desempeño que le habíamos visto en otros partidos, ya, buen desempeño, porque todo se ha jugado bien, de pronto contrató al IVA, y se estaba acomodando, y se le notó, y resulta que explicó que Darwin era otro que tenían que manejar en los minutos, que el hombre viene con una sobrecarga, producto de lo que se hace, el trabajo que se hace con el GPS, y eso es muy importante, y entonces dijeron, venga, lo metemos a jugar porque él, o lo metimos a jugar porque él quiso jugar, eso es lo que se ha sabido, además, ya, y por eso solo lo dieron jugar hasta el 55, entonces están dosificando para que nadie se lesione, y cuando se viene una pretemporada, fuerte, máximo esfuerzo, todo esto, pues lógicamente los jugadores son proclives a lesionarse, está feliz con un tema de Ratón Quiñones, y el Ratón Quiñones hizo un muy buen partido, y un trabajo callado, y le está dando a él la oportunidad de tener un jugador que es muy versátil, lo quisieron ubicar con un carrilero, cuando salió Mosquera lo metieron por la izquierda, luego volvió a hacer lateral derecho cuando armaron la línea de cuatro, ya, y a Mosquera también lo sacaron porque es un jugador que llevará de a poco, entonces miren dos claves que está teniendo, manejándole los minutos a los jugadores, no apurándolos, y manejándole los minutos a los jugadores jóvenes, y me parece importantísimo, ya, él decía además que se hizo un muy buen juego, yo creo que también, desde lo táctico, desde lo estratégico, América planteó un muy buen juego ante Medellín, las cosas salieron, le redujo las oportunidades de gol al Medellín, ya, tanto a los dos delanteros, Pons, como a Cambindo, y también a los extremos, y ellos quedaron, como decía Guimarães, a expensas de lo que pudiera ser un balón parado aéreo, hicieron un buen partido, y el poder ganar, según Guimarães, se dio, porque América lo mereció, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero tal vez América no llegó en el volumen que nosotros esperábamos, pero llegó y la que tuvo, la metió, tuvo otra de Quiñones que sacó, Mosquera Marmolejo, por ahí, otra de Adrián Ramos, y bueno, lo más destacado para él, fue, es su grupo de jugadores, se apegaron al plan de juego, le están copiando a Guimarães la idea, ese señor yo no sé qué tiene, pero vean, por ejemplo, el caso de Velasco, Velasco no juega sino en América, dicen algunos, y yo puedo pensar igual, pero a mí me parece que Velasco es muy buen jugador, pero mírenlo, entró y jugó como si nunca se hubiera ido de acá, ya, y dice que ese apego a la figura táctica, a lo que él les pide a los jugadores, fue el detalle para ganar, excelente el trabajo que está haciendo Guimarães, esperemos que esto siga de la misma forma, y bueno muchachos, dos claves clarísimas, clarísimas, don Leo, ¿qué más está haciendo Guimarães bien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta el partido? ¿Qué debemos mejorar? Bueno, leo todos sus comentarios, recuerden también muchachos, que ganarnos un like, compartir el video, seguir nuestras redes sociales, y todo lo que quieran estampado lo encuentran en 304, 245, 0776, en TQCO. Muchachos, no olviden que el sábado hay que llenar ante envidia, no hay ninguna que es cosa, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.